Espera un poco Un poquito más Para llevarme mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Un poquito más Espera Aún la nave de lo lupido No ha partido No condenemos al mauparazio Lo vivido Por nuestro amor Por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaferas Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarme mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas No condenemos al mauparazio 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!